Bienvenidos a Mercados. La gestión, la reputación, la marca, la comunicación y los activos intangibles van a ser determinantes para las estrategias de futuro y la gestión de las compañías, sobre todo en la situación de alta incertidumbre generada por la crisis del coronavirus. Para hablarnos de todas estas cuestiones nos acompaña en Mercados Isabel López Triana, socia fundadora de Canvas Estrategias Sostenibles. Bienvenida Isabel. ¿Cuáles son las tendencias que van a marcar las estrategias de las empresas en este nuevo escenario? Buenos días María. Bueno, las estrategias que hemos visto claramente identificadas en el estudio Approaching the Future, tendencias en reputación, vemos que hemos observado que la gestión de las expectativas sociales en un entorno de incertidumbre. El contexto social actual, ya antes de la situación que ha generado la pandemia, está definido por la incertidumbre y la disconfianza general hacia las instituciones. Y las organizaciones creemos que son cada vez más conscientes de esta realidad cambiante y sus implicaciones. Venimos observando una ciudadanía más activista, que busca y que espera soluciones a las desigualdades sociales y que está exigiendo empresas responsables y que rechaza todo aquello que no esté alineado con sus valores personales. Yo creo que las cifras y las respuestas empresariales a las crisis apuntan que esto no hará más que crecer y que las organizaciones aquí tienen una oportunidad para fortalecer su reputación y liderazgo para ser valoradas como parte de la solución de estos retos. Mucho se habla estos días del paso casi inmediato que daremos de la emergencia sanitaria a la emergencia climática. ¿Cuál es el papel que van a jugar las empresas en este sentido? Bueno, el papel de la empresa es esencial. Ya se vislumbró el creciente papel del sector privado cuando Naciones Unidas adoptó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Pero algunos datos del informe nos dicen que ya el 41% de los profesionales que trabajan sobre la Agenda 2030, un 63% ya está integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su organización como una herramienta para medir esta contribución. Y en el caso concreto de la emergencia climática, hemos observado en el estudio que aún existe una brecha entre la importancia que se otorga a la cuestión y la acción real. Es una de las tendencias más valoradas por los expertos en nuestro estudio de la emergencia climática, pero solo uno de cada cuatro encuestados afirma que ya está trabajando en cuestiones relacionadas con el cambio climático. Vemos también que la sociedad se está movilizando. En el estudio también preguntamos a la sociedad en los sistemas digitales qué opinan del cambio climático y tiene una valoración de 10 sobre 10. Es decir, la sociedad está demandando que haya cambios, al igual que los gobiernos, con la nueva ley de cambio climático y transición energética o el Pacto Verde Europeo anunciado por la Unión Europea. Otra de las grandes tendencias que marcará esa nueva normalidad que se avecina son los aspectos relacionados con la transición hacia el futuro del trabajo y el dilema de la privacidad de datos ante la inteligencia artificial. ¿Están preparadas las empresas ante estos retos? Efectivamente, aquí vemos que todas estas cuestiones han caído de repente con toda la crisis de la pandemia. Llevamos años en el estudio Approaching the Future viendo cómo la digitalización, la flexibilidad, la conciliación, pero nunca hasta ahora hemos tenido la urgencia de implantar estas soluciones. En el estudio veíamos que un 33% de las organizaciones ya estaban trabajando en adaptarse al futuro del trabajo con nuevas formas, con la flexibilidad, con nuevas metodologías, seguido por todo lo que tiene que ver con la automatización y vemos que aquí las expectativas de la fuerza laboral también van a cambiar y que el trabajo no se va a convertir, va a dejar de ser un lugar para convertirse en una actividad que realizamos cada día y eso va a requerir nuevas rutinas y modelos. Pues muchísimas gracias Isabel López Triana, socia fundadora de Canvas Estrategias Sostenibles. La información continúa aquí en Mercados.es.